Ok, pues vamos a ver por acá Canales de Durango Una de las grabaciones por ahí de las canciones Llegadoras, compadre, por ahí Esto que lleva por nombre serás mía, compadre Vive tu música, compadre Siente tu música, compadre Es mejor que yo te olvide De aconsejar mis amigos Me dicen que es imposible Pregúntame de su cariño Que tengo que darme cuenta Que lo nuestro es prohibido También a ti te aconseja Que de mi lado te aleje Dicen que no podré darte Todo lo que tú mereces Y antes de darme tu amor Debes pensarlo dos veces Dicen que no te merezco Dicen que soy mujeriego Que tengo dos sensores Es muy cierto, no lo niego Soy hombre de carne y hueso No soy un ángel del cielo Así es, parete Puro carnalo de Durango, viejo Te has mentido aquí en mi pecho Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y sin pecado el quererte Pues que no perdoné Porque seguiré aferrado Hasta que no perdoné Hasta que me des tu amor Aunque me digas que no Que no ha debo responderme Que no ha debo responderme Que tú tienes que entenderme Que tú tienes que entenderme Aunque se mueran Aunque se mueran de envidia Que importa que todos digan Que eres bruta prohibida Que algún día tarde o temprano Cerco yo y serás mía Salve, pues aquí quedamos con otro juego París, serás mía De Canelo, Durango, vuelve a grabaciones Comenzamos con más compadre en vivo